¿Qué huele? ¿Cómo están? Bueno pues, este... perdón, como saben ya llegó la actualización ayer, de hecho llegó un poquito antes, lo cual estuvo bastante bien, pero vamos a ver. Lo que ya les había comentado y más que nada porque primero salió en la versión coreana, pues aquí está, ¿no? Tenemos lo que son los slots, les podemos poner número, les podemos poner un ícono distintivo de qué es este... ¿Cómo se llama? De qué es este nuevo deck, por así decirlo, ¿no? No, acá no, acá es donde reforjas el arma tier 5, por así decirlo. Bueno, pero por acá tenemos lo que son los, este... ¿Cómo se llama? Lo de espíritus, o me tendré que ir a espíritus, espíritu orbe. Bueno, no me puedo ir porque no tengo el nivel, recuerden eso a partir del nivel 123, me parece. Este, y bueno, pues ahí vamos a tener todo esto. Lo que me pareció interesante es que creo yo, para mí, que esta actualización es una de las actualizaciones un poquito equilibradas. Y ojo con, y ojo con lo equilibrado, ¿eh? Porque me refiero a que si ustedes se van al canje de lo que son los dulces de calabaza o los dulces que tenemos ahí, y si ustedes se van para allá, se van a dar cuenta de algo muy interesante, y es que hay objetos chingones. Lo que son las piezas místicas, una épica, una épica, una rara, o sea, una roja, una azul. Tenemos lo que es la caja de 2000 y tres, la caja de 2000, que recuerden lo que yo les había hecho. Pero, espérense a la caja de 2000, espérense a la piedra de 3000, y espérense a la pieza mística. Creo que hasta vale 600, ni siquiera vale los 1000, pero bueno, aunque valga 1000, bueno, pues ahí tenemos ya lo que sería parte de todo el evento cubierto, por así decirlo. Está bastante bien porque, bueno, pues es una pieza mística. Te puede salir una de minado, te puede salir una de, este, una de maná, o te puede salir una, una bastante buena. Recuerden que no salen tradiables, todos los regalos, por así decirlo, que, eh, que salen en los eventos, pues no, no son de, no son de, este, no, no te pueden salir tradiables. Y bueno, también, eh, feliz, feliz, porque por fin, por fin, por fin, por fin, pude conseguir esta, güey. Por fin, en que yo les dije, el día que salga, o sea, güey, o sea, el día que salga tiene que caer, güey, tiene que caer porque me gustó cuando en su momento se le había acobo, dije, güey, está preciosa, también el arma, y entonces, pues salió, ¿no? Salió, vamos a ver, por si necesita minar, si se me pone aquí, pues me quito, no hay ningún problema. Este, vamos a hacer algunas combinaciones ahorita, porque necesito espacio, sin querer, ayer las estuve juntando, y créanme que cuando les digo que es sin querer, pues sí es sin querer. Yo creo que llego, por lo menos un, sí, por lo menos uno, está bastante bien, ok, este a mí no me sirve, pero ya tendríamos, ok, tendríamos dos de estos también, y, obviamente, no sé si se dieron cuenta, pero, wow, eh. Wow, que no me quiere dar nada, güey. Este, de este lado, no, de este lado, no, porque tengo bien poquitos. Voy a, yo creo que voy a volver a juntar libros, ¿sabes? Yo creo que voy a volver a juntar libros. Este, de este lado, bueno, si no se dieron cuenta, ya me preparé para el evento de piedras mágicas, bueno, de piedras demoníacas, ok. Eh, pues ya, ya andamos ahí, ya andamos ahí con, con Tokio, mira, aquí tengo uno, ya me, ya me acordé porque estaba medio haciendo el sotropo, y después se me fue el pedo, eh. O sea, se me fue el pedo y ya no lo terminé de hacer, si ven, se quedó en siete. Ahorita a ver si lo puedo terminar porque, pues sí, es, 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 este, es relevante para no quedarnos sin, sin ahí, sin, sin las sotropas, güey. Esto, eh, ya, yo ya la verdad perdí, perdí la fe con, con los pet, así que, mira, me dio uno azul, se va para, se va para Codice. Aquí yo creo que unos doscientos por ahí, yo creo que con unos doscientos por ahí, yo creo que ya ando combinando. Acá le voy a pedir, eh, ayuda a, a alguien de, de mi clan, más que nada porque la vez que lo hice, eh, que te dan estas bolitas para, eh. Eh, para Misterio y también para otras invocaciones, me parece con Eogizic, este, no, no, no me mataron, pero se acercó un DTM Sadala y, y se fue a robar el boss, güey. O sea, güey, no, bueno, bueno, ya, ¿no? Cada quien. Bueno, entonces, este, pues sí, les voy a pedir, eh, permiso, bueno, no permiso, sino les voy a pedir ayuda a la gente de mi clan, a ver si me ayuda y lo terminamos. Entonces, pues ahí está. Creo que era todo lo que tenía, creo que sí era ya todo lo que tenía estos, eh, hasta juntar, yo creo que hasta juntar cinco mil, ¿para qué? Para comprarme la piedra, eh, la piedra roja, eh, legendaria y comprarme lo que sería la cajita, eh, lo que sería la cajita de, eh, la cajita especial. También hay códice, que son calabazas, que puedes meter en el códice de temporada, eh, nos metemos por acá, bueno, que es el códice limitado, y vean, pues aquí está, ¿no? Lo que podemos meter. Les repito, yo esto no lo hago porque, eh, yo siento que, yo sí siento el, el jalón de cuando se acaba el evento, este, y no, la verdad es que no, 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 a mí no, no me gusta, no me gusta, este, no me gusta eso. Déjenme ver si en la mochila tengo algo interesante que, que mostrar o, o creo que está igual. Creo que está igual. Bueno, aquí está, ¿no? Lo que les había dicho. Entonces, por eso, para mí, para mí, creo que está balanceada esta actualización. Ojo, obviamente no pudieron quitar todo, no van a quitar todo lo que ya está para, para los megas, pero para mí se me hizo una, una, una actualización balanceada porque si bien nivel 123 no está tan loco, este, pues sí te van a dar por ahí otra pieza mística de regalo, por ahí te van a dar este, ¿cómo se llama? Por ahí te van a dar, eh, pues algunas, pues algunas otras cositas que, aunque seamos niveles bajos, pues nos pueden servir, pues ya sea para matar voces, ya sea para matar otro tipo de cositas, ¿no? Obviamente en un servidor como en el que estoy, pues es un poquito complicado porque aunque no está en guerra, o sea, ¿no? O sea, ellos dicen que pacificado, pero, eh, de pacificado no tiene ni, ni el apellido, pero, este, pero, pero bueno. Bueno, entonces, este, déjenme ver para dónde voy, creo que era para allá, si era para allá, necesito otra mena, otra mena de oscuro, y creo que aquí había una. Ahorita que maté al zapote. Entonces, creo yo que está balanceada esta actualización, ¿ok? O sea, lo que trae esta actualización, creo yo que está balanceada y, 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 pues, está bien, está bien, está bien ahí para, pues para ver qué, qué tal, qué tal nos va, ¿no? Bueno, este, pues ya, sin, sin nada más, eh, las combinaciones, ah, sí, es cierto, ya me acordé que más íbamos a comprar hoy. Ah, esto es, acuérdense de las monedas ancestrales, prácticamente, bueno, vamos a decirlo así, es gratis, así que cómprenlo, eh, bajaron, bajaron, así que, eso no me gusta que hayan bajado, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí que trae, piedra mágica de luz, lunar legendaria, piedra maligna de, eh, bebe, bebe, esto es códice, ¿ok? Esto para mí, no, güey, ¿por qué? Si bien, si bien, quitando o haciendo un lado que yo ya perdí la fe con estas madres, yo no necesito esferas de orbes, yo no necesito, yo no necesito. De estas 10 estatuas por 50 mil, 10 estatuas por 50 mil, podemos, eh, comprar un, un, este, un límite de 40 estatuas por 200 mil, no sé, no sé, yo lo que sí voy a hacer, esto porque es códice, digo, es códice, es este, constitución, o chino, no, píldora de virtud legendaria, aunque sea una. Aunque sea una, sí, eh, yo creo que sí. Entonces, este, de momento, ahorita nada más voy a comprar eso, ya tenemos, tenemos tiempo, y lo más importante, pues, obviamente, es este, como estaba, lo más importante, obviamente, es esto, ¿no? Acá con la, con la mochila, sí, con la mochila, sí, es lo único que voy a, lo único que voy a comprar con la mochila, eso sí, no, este, no, con la mochila necesito sacar libros. ¿Por qué necesito sacar libros? Bueno, aparte de que todos necesitamos sacar libros, este, ¿cómo se llama? Eh, quiero ver si salen vendibles, tradables, entonces, por eso es que me quedo ahí. Y nos quedamos con esto de polvos, la verdad es que no está, no está nada mal, y de, de estos, yo creo que los voy a convertir en esencia de vida. ¿Por qué en esencia de vida? ¿Por qué necesito? Hacerme con la maldita constitución, una, ya necesito subir la constitución, necesito, voy a ver si la puedo subir hasta el doce, lo cual estaría bien, y la postura del sapo, o la del esfuerzo, que muchos le dicen del sapo, es del esfuerzo, eh, también, ya la quiero subir. Este es el gran impedimento de todos los días, así que, bueno, mira, por ejemplo, estos tres estaría bien, ¿por qué? Porque de aquí ya nada más tendría que subir una, lo cual está bastante chido, pero de acá todavía tenemos que subir otra cinco, entonces, eh, me, me, me caen muy bien esos, eh, esos, este, ¿cómo se llama? Me caen muy bien esos, esos cinco mil polvitos y esas cinco mil esencias de vida, hubiera, hubiera estado mejor que hubiera, lo hubieran dejado en cinco mil, cinco mil, pero bueno, pues así es, así es WeMate, ¿no? Ya saben, eh, cómo nos consiente. Pues ahí está el final, esto es el, esto fue la actualización de, de ayer, para mí estuvo bien, eh, y bueno, pues para nosotros los niveles bajos, pues ahí vamos, ahí está. Va, va, va caminando la cosa, y pues esperar, el, recuerden, el evento de las piedras demoníacas es el domingo para nosotros, Latinoamérica, el domingo, el domingo empieza, termina el martes, este, ya ahí ustedes sabrán si le entran o no, eh, yo ya rompí tres piedras demoníacas porque realmente no las necesitaba, pero ya tengo mis otras cinco. La verdad espero que me salgan piedras de destrucción, sería lo único que me salvaría, bueno, no que me salvaría, sino al final yo decido que, que chingados estoy haciendo con mi vida. Pero bueno, ya sabes, este, pues esperar, esperar estos, este check-in de, de siete días, obviamente de las cosas, eh, razonablemente, mira, es que también aquí viene, ah no, es que aquí son hierbas y hongos, y aquí son, aquí es el complemento de la otra, ¿sabes? Entonces yo creo que, yo creo que no vale la pena gastar esos cincuenta mil monedas ancestrales, aunque realmente salen rápido, eh, salen muy rápido, pero bueno, ahí está de cada quien, sale pues, nos vemos, cuídense, bye.